¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hora! ¿Dónde están los ancianos? Vamos regalando a la mamita linda, ¿dónde está la mamá? ¡Nosita de Guadalajara, Liliana Ureza! En esta cantina brindando el sol, donde la vida no va a llegar a dar, por los mismos amigos, en esta mesa de pie. En esta cantina brindando el sol, donde la vida no va a llegar a dar, por los mismos amigos, en esta mesa de pie. ¡Sí, sí, sí! Una caca para olvidar su nombre, otra caca para olvidar su amor, hasta la que es la vencida, no sé qué pasará mañana. Una caca para olvidar su nombre, otra caca para olvidar su amor, hasta la que es la vencida, no sé qué pasará mañana. Ahora sí, ahora sí, vamos a ver. ¡Rosita, rosita, rosita, rosita! ¡Rosita de Guadalajara! Una vueltecita, otra vueltecita ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Ajá! En este camino me da mucho Con la vida no vale nada Con los mismos amigos En esta mesa de pie En este camino me da mucho Con la vida no vale nada Con los mismos amigos En esta mesa de pie Una gama para olvidar tu nombre Otra gama para olvidar tu amor Hasta atrás y en la vencida No sé qué pasará mañana Una gama para olvidar tu nombre Otra gama para olvidar tu amor Hasta atrás y en la vencida No sé qué pasará mañana ¡Salud! A ver, ¿dónde está la manita? Voy a obsequiar a la manita que está sentadita ¡Hincha de Rosita de Guaribamba! A ver, mamá Levántate, Manny ¡Rosita de Guaribamba! Para ti, mamá Para ti, mamá Desde el cariño de Rosita de Guaribamba Completita molecular para olvidar tu amor Segúnmente, mamá Una vetecita más, otra vetecita más, ¡ahora sí! En esta cantina, así se llama este gran éxito, clásico sancionico. Aquí se hace como la cera del campo, para no sentir cuerpos duros que me dan la vida. Si quieres te pongo las aguas del río, que se van para no volver. Si quieres te pongo las vidas del campo, para no sentir cuerpos duros que me dan la vida. Si quieres te pongo las aguas del río, que se van para no volver. Yo soy la hija de la delita, contigo ven cantos de todos el color y todas las tristes. Porque el Señor me ama nuestra vida, yo por esto para su vida. Ajá. Y aquí se hace como la cera del campo, para no sentir cuerpos duros que me dan la vida. Quisiera ser gozo en las aguas del río, que se va para no volver. Quisiera ser gozo en las nubes del campo, para no sentir buenos verduras que me dan la vida. Quisiera ser gozo en las aguas del río, que se va para no volver. Yo soy la hija de la bendita, conmigo está dejando ser dolor y toda nuestra vida. Porque el Señor me ha dado esta vida, y un pobre sopadra su sol. ¡Oiga! ¡Ay corazón, corazón! ¡Rodito! ¡Rosito! Como madre tengo dolida el corazón, es rosa del corazón. Hace nueve años, un día común, mi hija se fue, mi hija me dejó. ¡En memoria, Cati! ¡Puretosí! Si sabes que estás en el dedo en la vida, hay corazón mío que tiene un agudo dolor. Con mucho pego, tan de nubes gracias, sea fuerte es la vida. Si sabes que estás en el dedo en la vida, hay corazón mío que tiene un agudo dolor. Con mucho pego, tan de nubes gracias, sea fuerte es la vida. ¡Ay, ay! ¡Voltecita, voltecita! ¡Ay! Una voltecita más, otra voltecita más. ¡Vamos, Rosita! ¡Nuestra Rosita de Guanibaba para el Perú y el mundo, así canta! ¡Inmíndala! ¡Ay! Corazón borracho, el niño duerme en el brazo de su amante, Corazón querido, ya debemos olvidar. Corazón borracho, el niño duerme en el brazo de su amante, Corazón querido, ya debemos olvidar. ¡Oh no! ¡Salud! ¡Adiós! Salud, tromo y los pedanos, Mercedes Camayo. ¡Una vueltecita más, Sara! Martín, Martín Zabalú, Radio Unión Martín Zabalú. Gracias. ¡Adiós, papá y por favor! ¡Adiós! Me diste la gente, que para poder olvidarte, debo borrándote, pero todo es mentira. Todo me diste, que para poder olvidarte, debo borrándote, pero todo es mentira. Corazón borracho, el niño duerme en el brazo de su amante, Corazón querido, ya debemos olvidar. Corazón borracho, el niño duerme en el brazo de su amante, Corazón querido, ya debemos olvidar. ¡Corazón! ¡Salud! ¡Vamos gozando, bailando! ¡Vámonos lejos, corazón! ¡Para ya nunca recordarlo! ¡No, no! ¡No puedo olvidarlo! ¡Vámonos lejos, corazón! ¡Para ya nunca recordarlo! ¡No, no! ¡No, no puedo olvidarlo! ¡Vámonos lejos, corazón! ¡Para ya nunca recordarlo! ¡No, no! ¡No puedo olvidarlo! ¡Vámonos lejos, corazón! ¡Para ya nunca recordarlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puedo olvidarlo! ¡Oh, no! ¡Salud! ¡Salud! ¡Toche! ¡ gimmick el limaria, aleccionario queremos! ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! Siempre saludando a toda la familia. Está cantando Rosita de Guaribamba, señores. ¡Ay! ¡Ay! Uy. ¡Ay! Rosita. Ya se pasa... El Bakel... Nos vamos con... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aha! ¡Que bacán! ¡Salud! ¡Rosita de Guaribamba! ¡Ah! 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 No hay razón para soportar esta vida, de tanta pena ya me estoy hasta más. No hay razón para soportar esta vida, de tanta pena ya me estoy hasta más. Por no llorar a veces me voy a reír, para que no digan que yo he fracasado. No hay sin nada soportar, me voy a llorar, hasta mi corazón ya está destrozado. No hay razón para soportar esta vida, de tanta pena ya me estoy hasta más. Por no llorar a veces me voy a reír, para que no digan que yo he fracasado. No hay sin nada soportar, me voy a llorar, hasta mi corazón ya está destrozado. No hay sin nada soportar esta vida, de tanta pena ya está destrozado. No hay sin nada soportar esta vida, de tanta pena ya está destrozado. Vivian Uretta, Madre Mija con mucho amor y cariño. Gracias. Huracán, qué bacán, huracán tu papá. Gracias.